Mira, mi mamá está enseñándolo y yo, ay, eso se va a caer. Ah, me va a ver con todo mi alma. ¿Me hace cuenta? Un carro. Sí, pero va a lleno. Un carrito cargadito. Sí, eh. Está seco, mi hijo. Eh, papi, estás empujando un carrito. Sí, sí, sí. Me creo que tengo ayuda. Miren, que a ver el desayuno que me está preparando el chamaco. Miren, que a ver el desayuno que me está preparando el chamaco. Miren, para eso, este es profesional. Estoy aprovechando que estoy aquí para hacerle algo. ¿Me está haciendo bueno, eh, papi? Estamos haciendo unos panes francés. Sí. Bagué francés con jamón, mostaza y quechua. Ah, sí. Como me gustan, mira, mostaza. A mí echa bastante mostaza que a mí sí me gusta. Para el horno. Para el horno, ¿ya? Sí. De vuelta, mi gente de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video. A ver, como ven, ya estamos vestidos. Vamos a ir para la artemisa. Quiero comprar unas cositas en las tiendas de MLC. Que le hace falta aquí en la casa a mi mamá. Unas cosas de comida. Unas cositas que quiero comprar. Que estoy mirando que van faltando. Y dar unas vueltas para ver cómo está la artemisa. Cómo están los precios de las tiendas. Si han variado muchos. Otro nuevo capítulo en Cuba. El capítulo número 5. Aquí con mi familia. He mostrado todas las vivencias. Y las experiencias. Espero que disfruten el video. Y vamos a comenzar. Aquí estoy en la tierra. Queda ahce el final. ¡No! ¡No! ¡Mistos! ¡Mi tierra! al fin voy a probar después de tanto tiempo el yogurt este mismo es de fresa que ya lo hace saborizado y con azúcar ojalá que es un poquito de culpa si me lo quitan no sé qué tiene el yogurt de aquí el gusto el yogurt es rico y hay de muchos tipos y de muchos sabores pero el de aquí tiene una acidez que no la tiene ninguna el acidito ese el acidito que tiene que tiene que llevar el yogurt si porque una cosa es ácido y otra que tenga el poquito acidito si no tiene el poquitico de acidito si no no hay yogurt lo que está tomando es leche que está como dice a él toma esa y no me lo tomas tanto toma 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 mira mi mamá me está enseñando eso se va a caer no se cae oh my god dios mami se cae no se cae no se cae no se cae no está garantizado por ella dios mio eso es una pasta que rico yo quiero llevarlo miren no se cae no se cae no se cae no se cae tiene algo de bahía eso con la cututa oh my god ahora me parece que va todo en mi am pero bueno lo ten miren miren llevamos a guanajay el hospital de guanajay vine a guanajay a ver a mi hermana hicimos una parada en guanajay porque vengo a ver a mi hermana se vende esta casa es la mejor casa de guanajay yo vengo y y después nos vamos a caminar el temiz es la que nos encontramos a la tita de guanajay con la tita en la tita la las la tita de guanajay y con la tita la tita con la tita y la tita la tita Estamos en el boulevard del Temiza, miren para atrás. Lo primero que me asombra es llegar que no hay nadie. Esto está vacío, miren. Completamente vacío. Muchas personas me lo habían dicho, pero yo no lo creía. Entonces las cosas no se creen hasta que se ven. Vamos a entrar ahora a las tiendas de Mercedes a ver primero si me dejan grabar y segunda los precios que tienen las cositas y a ver si compramos alguna jodería que nos hace falta. 8. ¿La contraten? ¿Ves? 8, no 7. 2 en 4 Marta. Deleza ahí adentro. Marta Morena. Marta 0.95 centavos la marca. Vamos, vamos para acá. Jugo de naranja, 2.65. Jugo de melocotón, 3.95 en la caja de 2 litros. Está carísimo. Cortel, 6.60. Dios mío. La lata. Piñata suprema. Refresco. ¿Qué es? 1.75 los sorbetos. ¿Quieres? 1.75. ¿Quieres? 3. 2. Aceite, 3.35. Mayonesa, 3.55. A ver cuánto vale el aceite de oliva aquí. Aceite de oliva, 11.25. Grasas. Y no es aceite de oliva. Un vomito de puré vale 5.75. Esto no se puede comprar. Esto no se puede comprar. No, no, no. Es una pasta, pero bueno. Es una pasta. Comprá uno. 1.60. 2 fideos. 1.60. 1.60. No, cuáles menos. No, cuáles menos todos son iguales. Hay uno solo del mismo tipo. Porque no tienen papá de dinero en la góndola. 5.05. 1.50. Un carro. ¿Y vale la caja? 15... Ya, cógela, cógela. A 10 coge la caja. Ok, gracias. 5 kilos. Está bien. Esto es como el spray. Como un cachito. Un cachito que te gusta a ti, de limón. Sí. Dale. Dale Jorge, ponlo ahí. Claro. Si tiene que pasarlo todo. Yo también. Siempre, se lo manda. Es de la mamãe de la mamãe. Es de la mamãe que pasa por ahí. Eso mismo. En la casa, tengo la cop협ienta aquí en la casa. Ella de la mamãe. Se lo manda. ¿Por eso ya lo dejó a mi tema? Que tú me dirás? No. Desde cuando no te tomabas una corona. A 11.50. No no, no. ¿De cuándo no te tomamos una corona? Estamos en el coco. Este rato. Ya vas a abrir la cerveza papi, papi pero esta seco mijo, ya para ya, para, mira, deja que pase un poco de trabajo, papi que estas haciendo? Si, pero va lleno, que rico, si, eh? Puré de papa, 13 dólares, 2 litros, 3.50, quiere galletitas de estas? Puré de papa, en tantas años, como que hay otra, quiere galletitas de estas? 3.50, son ricas? 2? Eso el carro, porque ya que tu sacas el carro al revés, se queda para delante, así, miren los ojos del carro, mira, vinagre, 3.92, 3.35, un bonito, 2.90, esto que es? Jamonilla de puerco, eso es como el pan, si, pero yo tengo el pan allá, para algo, ven, un poco de aceituna, 2.65, hongo, macho, papi esos no son hongos de mierda de vaca, espagueti tienen en la casa? Espagueti? No se, yo no vivo aqui, no se, yo no vivo aqui, lo tienen, 2 espagueti, 1.80 dólares, MLC y dólares, que es lo mismo, este fue el ticket de la primera tienda, de aquella mierdita que compramos, 69 dólares, y te estás grabando tu como siempre, jajaja, ahí compramos 3 obrerías más, que costaron 18 dólares más, 18 y 60, que eran? 32, 24 dólares, ya son como 80 pesos, que amable la muchacha, que vino con el carrito, la muchacha, y por poco se nos meto adentro de la máquina la muchacha, yo tuve ganado de 10 pesos, tuve ganado de 10 pesos en el muchacha, si, le di 10 pesos, me extraño, eso es vencido, usale, me extraño, papi como, o sea, le di el salario de ella a su vida, si, bueno hijo, imagina, a ti, yo lo mire, yo lo mire, pero bueno, son 10 dólares, son casi 4 mil pesos, eso es lo que no la pagará ya siempre en su vida, mira, una versiquetica 210, esta buena para ti, y esta 241, ¿no lo quieres? ¿Vas a compétela? Para que no andas bien, 241. 241 Bueno, como ven ya hemos comprado varias cositas, algunas buenas, otras malas, pero son cositas que le hacían falta ellos, que en realidad ellos no querían que yo era comprarla, pero bueno, yo para comprarle algo y, y tengan algunas cositas básicas antes de yo irme, pero, miren como estoy, estoy brillando, me estoy derritiendo. ¿De cuánto no te veías así? El calor es demasiado, demasiado, de verdad que si, hay tremendo, tremendo sol. ¿Y en casi ningún local hay aire acondicionado? No, en dos tiendas nada más había aire, las otras era, Un desoplao. Un desoplao. No, nistedes, nistedes, nistedes.. ¿Qué más? ¿Las verás cuando llegas? 140 Almar Almaras, son más que no se conocen ni en Almania Se escucha mucho allá donde yo vivo que aquí no hay nada y es erróneo si hay lo que hay que tener dinero para comprarlo y bastante porque están caras yo me gasté casi 100 dólares en las cositas de comprarme en la tienda MLC y son una bobería ahí les mostré en el videíto anterior que vieron los precios de varias cosas que venden los particulares y tienen de todo lo que vale en cara, es el problema pero de haber hay, lo que el problema es entiendo que de dónde la gente va a sacar el dinero para comprarlo ¿Te gustó comprarlo en el carrito? Sí, 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 en caca y cuando pagas el hijo mío más me gusta Ay, qué lindo se va Bueno, nada íbamos cambiando la casa con la máquina que tenemos esquilada pero miren para allá atrás tenemos un carro roto y el dueño del carro de esta máquina paró para darle un alón a ver si arranca para ayudarlo porque ya que están botados aquí así es un poquito obstinante y dices a ti ¿Tienes calor? ¿Tú tienes calor? Bueno, yo te puedo decir que si tú tienes calor yo tengo el calor tuyo 5 veces yo me estoy mire, derritiendo Sí, grande y lo mire 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 Bueno, mire estamos en el coupé que está en la autopista 27 que fue un lugar donde yo trabajé aquí cuando yo estaba aquí que trabajé dos años yo mismo fue el que lo organice las góndolas y el que lo limpie así que imagínense ustedes vamos a entrar ahora a ver qué hay adentro picadillo de chorizo 2.25 carne picada de pago 3.50 picadillo de R.1.40 carne molida 3.35 picadillo 3.35 carne de cerdo 10.80 kilogramos ¿Qué quieres? Vamos a coger ¿Qué precio tiene la paleta? ¿Cuánto nos puede ser un dólar? helado de chocolate de potes 1.50 de fresa en los 50 de vainilla helado de tina naranja 13.35 helado de guayaba helado de guanábana 13 sándwich de chocolate 1 helado de vainilla 13 helado de fresa 5.95 Mira ¿Tú quieres de guanábana de guayaba o de vainilla? de estas hay naranja piña también naranja piña ¿No te gustan naranja piña? no no vamos a cogerlo uno de naranja piña uno de vainilla y las paletas y las paletas ¿Tú quieres de guanábana? ¿Tú quieres de guanábana? aquí tú no tenías las cosas a la mano porque no hay java ¿Qué es la java? una bolsa caballero una bolsita de naranja de las cachillas una bolsita sillonas no hay java no hay ni java no hay ni java a mano todo Menos mal que la muchacha de la tienda nos preste una setica. Los helados nos costaron 52 dólares. Papi, que cabrón tú me has salido, mi hijo. Así me decías tú, ahora me toca decirte la mierda. Que cabrón me está saliendo, mi hijo, mira, 52 dólares. Bueno, segundo día comiendo aquí en la casa en Cuba. Y mira lo que vamos a estar comiendo hoy. Tomamos cervecitos de luna y compramos en una tienda en MLC que tienen que ir a ver ese video. De comida tenemos arroz con gris, picadillo con aceituna y pasas y tomate pintón. ¿Algo que decir? Muy rico, muy rico. Yo no voy a hablar, papi. No, pero lo trae como trae, ¿no? Vean que yo los ponga a ellos en el video del tag de los padres y en la entrevista que les voy a hacer con Ponkes. Hola, buenas noches, ¿cómo están? 12 y media de la noche, uno iba a dormir ya, después de un día tan enjetreado como que tuvimos. Y mira, no hay luz. Venga, que yo les había mandado estos ventiladores. a ver si con eso podemos dormir por la noche. Porque si la quitaron a las 12, ¿a qué te la ponen? A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Mi hijo, tengo que levantarme a las 6. Ay, Dios mío. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Yo me presioné en mi carro. Yo me he muerto. Yo me he atarrado aquí. Yo me he atarrado aquí.